de Veracruz a Guerrero y ahora a Jalisco, donde la fiscalía de ese estado investiga un enfrentamiento que se dio en el municipio de Jalostotitlán, ahí en Jalisco, donde murieron ocho hombres, ocho hombres armados y un policía municipal. Otros tres policías resultaron heridos. Esto ocurrió anoche cuando un comando atacó a policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.